Ahora mismo estoy en mi PC local, no estoy en Shadow. ¿Y por qué? Bueno, porque les voy a mostrar un pequeño truco, un pequeño detalle que tiene que ver con el mouse o la latencia del mouse una vez nosotros utilicemos Shadow. Y esto principalmente va para aquellas personas que tienen una latencia alta. Si tienen ustedes una latencia baja, muy probablemente no van a notar esta diferencia. Ahora mismo ya estoy en Shadow. Si en este caso saco el panel de Shadow, van a ustedes poder ver que cuento con una latencia de aproximadamente 36-37ms. Lo cual parece que no, pero sí afecta en cuanto al retraso del mouse. No se los puedo mostrar, pero ustedes notarán que el mouse se nota un poco raro, un poco lento o un poco extraño. Y esto es precisamente porque nosotros estamos teniendo un retraso de 37 segundos en lo que movemos el mouse y en lo que se refleja en la pantalla. Pues bueno, si nos causa un poco de molestia ese pequeño retraso, que puede ser un poco más grande dependiendo su latencia, lo que podemos hacer es presionar la combinación de teclas Windows Alt M. De esa forma acá arriba, como pueden ver, dice Cursor Unlocked, que significa que se ha desbloqueado el cursor. Una vez ustedes hayan presionado esta combinación de teclas, sentirán que el mouse es más fluido y básicamente es como si lo estuvieran usando en su PC local. Personalmente yo uso esta opción, pero lamentablemente no se puede, digamos, quedar activada esa opción. Por ejemplo, si yo ahora minimizo la ventana, por ejemplo presiono Windows Alt F para hacer pequeña la ventana. Aquí lo que pasa es que el cursor se vuelve a bloquear, así que una vez nosotros volvamos a entrar a pantalla completa, sentiremos ese retraso y tenemos que volver a presionar Windows Alt M para que se desbloquee y de esa forma ya sintamos más fluido el mouse. Si no, esta opción de ustedes también la pueden activar presionando Windows Alt O y aquí arriba tienen esta opción que se llama Lock o Unlock. Por ejemplo, aquí lo tenemos desbloqueado, entonces lo podemos bloquear, ahí ya lo bloqueamos y lo podemos desbloquear, listo. De esa forma ustedes pueden desbloquear el mouse y pueden, digamos, hacer que se sienta un poco más fluido. Ahora bien, lamentablemente no todo es color de rosa, no todo es perfecto y tiene una desventaja. Y es que esta opción principalmente yo la recomiendo más que nada para cuando ustedes estén utilizando el escritorio o aplicaciones sencillas o aplicaciones en la computadora. Si ahora se va, por ejemplo, a un juego que en este caso yo tengo acá abierto el de Mafia 3 con el cursor desbloqueado, lo que pasa es que se vuelve loco como lo pueden ver y es complicado en este caso poder jugar. Porque es como si el cursor no entendiera dónde está y se vuelve un poco loco. Así que lamentablemente tendremos que utilizar el cursor bloqueado, es decir, presionar Windows Alt M para bloquearlo, ahí está. Y ahora sí ya se puede jugar sin ningún problema. Lamentablemente esto hace que la latencia se refleje en el juego, por lo tanto, si es que por ejemplo jugamos algún multiplayer, pues aparte de la latencia que tenemos en el mouse vamos a tener la latencia de la PC al servidor. Pero en fin, este era básicamente el pequeño truco, el pequeño tip que les quería dar para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en Shadow. Como les menciono, no todo es perfecto, pero por lo menos para a la hora de utilizar algunas aplicaciones, pues podemos evitar ese pequeño retraso a la hora de utilizar el mouse. Ya en los juegos solamente en algunos funcionará, en algunos otros no funcionará. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido si es que aún no lo están... ¿Qué dije? En fin, nos vemos en la próxima, que espero el video y adiós.